¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, hoy lunes 22 de octubre del año 2018. Por supuesto, el primer tema, tema complejísimo, muy difícil, la caravana de migrantes, que la podríamos titular más solidaridad y menos sumisión ante Donald Trump. Como ya hace varios años, muchos años y de manera a veces, o la gran mayoría de las veces individual y otras colectiva, y ante la situación de violencia que se vive en la región centroamericana, cientos de personas, bueno, miles de personas tratan de salir, de ponerse a salvo y en su desesperación, imagínense, corren cualquier tipo de riesgos por tratar de llegar, pues, a un país cuyos indicadores socioeconómicos están a una enorme distancia de las que tenemos nosotros mismos, inclusive, ¿no? Por ejemplo, desde el propio salario, ¿no? ¿Qué decir el salario, por ejemplo, de México contra Estados Unidos? Allá es diez veces mayor que aquí, ahora compárenlo con algunas zonas centroamericanas, pues, peor el asunto, ¿no? Y bueno, pues, allá ya sabe que en Estados Unidos, pues, hay más avances tecnológicos y supuestamente una mejor calidad de vida, que es lo que históricamente se conoce como el sueño americano. Es indiscutible el lado amable de Estados Unidos, pues, en muchos aspectos es mejor de lo que nos han dejado muchos gobiernos corruptos que han permitido el saqueo de nuestros países en aras del beneficio propio de los intereses de Estados Unidos y de las compañías transnacionales que representa este gobierno estadounidense, bueno, este y los anteriores, ¿no? Ahí nada más habría que ver las imágenes que nos han transmitido de desesperación, de la gente tratando de cruzar el río Suchiate, cómo rompieron la barra, bueno, en cruce de Guatemala a México, con, pues, ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Personas ahí con, con sus hijos en brazo y, pues, haciendo frente a la política represiva, en este caso de Peña Nieto, de no dejar pasar de un país a otro, dice Peña Nieto, si no es con los papeles en regla, ¿no? Si no tiene ahí su visado, su pasaporte y en orden, ¿no? Como si se tratara de entrar en una función de cine, donde le podrían decir a uno, pues, fórmese ahí y ahí uno va entrando poco a poco, como si la desesperación, como si las personas que toman esta decisión, pues, pueden poner un compás de espera así, tranquilitos, como si no estuvieran ahí de intemperie, con toda clase, pues, de verdad, habría que imaginarlo, ¿no? Y cómo está la situación de crítica, ¿no? Y además, pues, ver también si en algún momento dado, pues, se pueden poner los papeles en orden. Fíjense ustedes, si nos puedan poner una gráfica que sacó ayer el Universal, donde, pues, México ya le gana, le gana precisamente, pues, a Estados Unidos, inclusive, el número de deportaciones. Aquí tiene dos periodos, dos periodos, el de dos mil once, dos mil catorce, de su lado izquierdo, en donde Estados Unidos deportó trescientos ochenta y mil seiscientos setenta y tres. Esto según registros, ¿no? Que que se dan en los gobiernos centroamericanos, y México deportó en ese periodo trescientos veinticinco mil cincocientos sesenta. Pero, para el periodo de dos mil quince, dos mil dieciocho, México ha deportado muchísimos más que Estados Unidos. Doscientos noventa y tres mil ochocientos trece Estados Unidos, y México cuatrocientos treinta y seis mil ciento veinticinco. Es decir, le estamos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. Nada más, insisto, habría que imaginar la situación en la que viven gran parte de personas, gran número de personas, para atreverse a hacer un periplo totalmente incierto y lleno de riesgos que, por supuesto, ponen en peligro su vida. Aquí hay que decir, los países ricos, primero, expolian, saquean, crean guerras, crean situaciones de inestabilidad local, ponen ahí a los administradores llamados presidentes, totalmente corruptos, y luego se espantan, luego se espantan y se alarman de que les quieren invadir sus países. Ejemplos de éxodos masivos sobran, ahí está, pues, muchos países africanos, Siria, muchísimos países de América Latina, bueno, lo estamos viendo, Israel, que primero fue víctima y después victimario, y esto solo por citar algunos ejemplos. En la caravana inmigrante, a diferencia de migraciones individuales que buscan pasar desapercibidas, por un lado, digamos, para que no los deporten, pero también el hecho de ir solos o ir en pequeños grupos, aumenta su riesgo de desaparición, de muerte, o que los extorsionen, o que los metan a trabajar en grupos delincuenciales. Hay, cuando hay la posibilidad de que sea acompañada, colectiva, y bajo la mirada, por una parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, y también de medios de comunicación, estos últimos que si bien pueden utilizarse para desinformar y manipular, por ejemplo, que nos infundan miedo a nosotros y nosotras como población en los países receptores, de que vienen ladrones, de que nos van a quitar los puestos de trabajo, que van a crear mayores condiciones de inseguridad, es decir, pensamientos y actitudes racistas y xenófobas, que desafortunadamente a veces sí logran su cometido. Por otro lado, estos medios de comunicación también, algunos, sobre todo los independientes, sirven para poder documentar cualquier acto de represión u otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Enrique Peña Nieto debe estar deseando que ya se acabe esto, para él debe ser una pesadilla, no por la situación de los migrantes, sino por la situación que le incomoda a él, ya que México está literalmente puesto como un sándwich con la presión de los migrantes y con la presión de Estados Unidos. A decir que cómo no le tocó a López Obrador todo eso, que a él por qué no, como en algún momento diría Fox. Este fin de semana difundió un mensaje, a mi juicio, más que lamentable, en el que dice que sí, sí se van a recibir a los migrantes, pero con orden, imagínense, ¿no?, que con violencia nada porque dañan nuestra soberanía. Y también, pues, han de dañar su relación con Donald Trump. Y también le podríamos preguntar al señor Peña Nieto, pues, que Donald Trump no a cada rato se atreve a dañar nuestra soberanía. Y por otro lado, tendrá Enrique Peña Nieto idea de lo que tienen que pasar a las personas de Centroamérica y de algunos países centroamericanos para tratar de obtener una visa de México. Algunos de ustedes saben que lo que hay que hacer, yo, yo, de verdad, las y los invito a que, pues, nos pongamos en contacto con gente de Centroamérica a ver cuáles son las oportunidades de que lo dejen pasar a nuestro país. Entonces, a menos, a menos que tengan una visa de Estados Unidos, lo cual es una, es una vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible que nos certifiquemos de la entrada de estas personas solo porque tienen la, la visa estadounidense? Insisto, es muy, muy difícil conseguir la entrada en orden a nuestro país. Y aquí, aquí caben algunas precisiones. Fíjense, México es de los países que menor proporción de población migrante tiene. Según cifras de la propia Organización de las Naciones Unidas, no llegamos del 1%, sí, de los más o menos 125 millones de habitantes que somos, el 0.99%, es decir, poquito más de un millón 224 mil personas son de origen extranjero. Y, curiosamente, México ocupa el lugar 154 a nivel mundial, según el porcentaje de inmigración. Nosotros, insisto, ni el 1%. España tiene casi el 13%, Alemania, 15%, Estados Unidos, 15%, Francia, 12%, Reino Unido, 13.4%, Canadá, casi 22%, por citar algunos ejemplos. Ahí ustedes lo pueden consultar en una página que se llama datosmacro.com. En México, de los migrantes que hay en el país, pues los que más nos han invadido no son los guatemaltecos, ni son los hondureños, ni son los salvadoreños. Ese conteo del 0.99% que tenemos de inmigrantes, la gran mayoría, 7 de cada 100, digamos, 7 de cada 10, perdón, son de Estados Unidos. Apenas el 4.5% son de Guatemala y el 2.3% de España. El resto, pues, son cantidades muy pequeñas. Y también hay que decir que en los últimos años, el número de inmigrantes que viven en nuestro país no ha variado. Volviendo a Honduras, hay que decir que esto es gran, gran, gran consecuencia de lo que Estados Unidos ha hecho en este país. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿quién financió y apoyó el golpe de Estado al presidente constitucional de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, el 28 de junio del 2009? Chávez. ¿Por qué lo destituyeron? Porque no se plegó a los dictados de Estados Unidos, por querer integrarse al ALBA y negociar, por ejemplo, créditos preferenciales en ese momento, precisamente con Hugo Chávez, vía Petrobras. En ese entonces, el presidente de Estados Unidos era Obama, que había sustituido a George Bush desde enero de 2009. Recientemente, hubo elecciones, justamente el 26 de noviembre de 2017, y ahí, por un fraude tipo Calderón, haya sido como haya sido, pues nombraron como reelección, que era inconstitucional, a Juan Orlando Hernández. Fíjense, su opositor, Salvador Nasralla, le iba ganando en los primeros contados con 57.2% de votos. Al final, resultó que ganó Juan Orlando Hernández con 1.53% de votos. Ni la propia OEA, digamos, tuvo mucha confianza en los resultados de estas elecciones y reconoció muchas irregularidades y, por supuesto, hubo conflictos postelectorales que causaron más de 30 muertos allá en ese país. Honduras tiene 9.2 millones de habitantes. Su PIB per cápita, es decir, su producto interno bruto, está en el puesto 136 de 196 países, lo que significa que sus habitantes tienen un bajísimo nivel de vida. En cuanto al índice de paz global, está en el lugar 118, está en el lugar 78 de brecha de género entre hombres y mujeres, un lugar muy atrasado. En 2015, se registraron en este país, insisto, de 9 millones de habitantes, 5.148 homicidios, lo que les da una tasa de 64 homicidios por 100 mil habitantes. En México, con la situación que estamos viviendo, tenemos una tasa de 25 por 100 mil. Es decir, prácticamente en Honduras se triplica esta tasa de homicidios. Por eso, pues, se explican estas cosas, ¿no? Pobreza, etcétera, ¿no? La caravana está conformada ya por más de 7 mil personas en los últimos informes y habrá que decir que, aparte de enviar un mensaje por redes sociales, mandar policías que se vio que no están del todo capacitados para hacer frente a este tipo de situaciones. Por ejemplo, gracias al haber lanzado gases lacrimógenos y los varios heridos que hubo, que por fortuna no estamos hablando de varias víctimas mortales. Bueno, de eso, y demandar amenazas, ¿qué más va a hacer Enrique Peña Nieto? ¿Y qué va a hacer López Obrador? ¿Va a ceder a las presiones fascistas de Donald Trump? ¿Va a crear empleos? ¿No lo va a hacer? Está súper difícil el asunto, ¿no? Y Donald Trump, ¿no? Que este es un tema aparte que, pues, este episodio ahora le vino en el mejor momento posible para acrecentar su alicaída campaña, ahora que vienen las elecciones, este 6 de noviembre, si ya estamos a la vuelta de la esquina, en la que se va a renovar la Cámara de Representantes, sería el equivalente a la Cámara de Diputados de nosotros y parte de la Cámara de Senadores allá en Estados Unidos. Según Donald Trump, va a mandar al ejército a la frontera y, bueno, pues, está tirándole duro a los demócratas, porque finalmente a Trump le interesa que, pues, no ganen los demócratas. Si ganan los demócratas, es muy probable que le tejan todo, todo lo que está, digamos, ahí ya prácticamente a la mesa, esperando que se procesen las cosas y quizá en una de esas, pues, hasta lo puedan echar de la presidencia de la república. De ahí tanta xenofobia por parte de Trump y atizándole duro, obviamente, para fortalecer sus posiciones. ¿Qué podríamos decir hacia nosotras y nosotros como mexicanos? No nos dejemos espantar, no nos dejemos manipular, que no se engendren en nosotras y nosotros sentimientos racistas y xenófobos, no criminecemos al migrante, no nos van a quitar empleos, los migrantes no son delincuentes, lo menos que podemos hacer es tratarlos igual que querramos que traten así a los migrantes de nosotros en Estados Unidos y recordemos, recordemos que estos migrantes también se van de su lugar de origen por la misma razón que lo hacen los nuestros, en busca de una vida mejor, porque el sistema neoliberal está hecho solo para beneficiar a unos pocos y dar migajas a la mayoría. Ellos no son los culpables de la crisis económica y de seguridad que estamos viviendo. La pobreza, esa la generan nuestros gobiernos que han adoptado el modelo capitalista neoliberal salvaje, que benefician a uno de cada cien y a setenta lo ponen en el abismo. Tal como escribe Carlos Soledad este fin de semana en la jornada, los blancos de países ricos y las Coca-Colas pueden viajar a cualquier punto del mundo, pero el movimiento de las personas racializadas y pobres no es tolerada por el neoliberalismo. Se trata de la estafa liberal neocolonial de toda la vida. Se acepta y promueve el movimiento de mercancías y personas solo en la medida en que facilite la acumulación de capital en unas pocas manos. La mano invisible del mercado no existe, solo los intereses de la acumulación capitalista. Ya está bien de permitirlo. ¿Estaremos como pueblo a la altura de lo que se requiere? ¿Usted qué dice?